Los Ángeles Varios policías han sido asesinados A traición, sin clemencia Pueden morir más policías Solo un hombre puede impedirlo Con tu ayuda podríamos salvarles la vida Es un defensor de la ley Tiene el mayor poder que haya existido nunca sobre la tierra ¿Qué coño ha pasado? Lo que he visto no es normal Es un policía muy especial ¿Cómo lo ha hecho? Poder de su gestión Se imprimió la orden de matar en el cerebro de esos hombres Cuando vea este uniforme revivirá los horrores de su pasado ¿Quién te ha hecho esto, Sara? Muéstrame su cara ¡Deténgase! Tiene un increíble poder psíquico Un escáner Esto se pone interesante Eres muy poderoso No abandonaré No hasta que esto acabe No tienes tiempo ¡No! Te veré en el infierno Todavía no he terminado ¿Qué piensa, amigo?